El sábado vamos a continuar con esta feria que nosotros denominamos Mercado Popular Itinerante, que va a ir recorriendo los distintos barrios y vamos a estar en el Gregorio Mayo a partir de las 10 de la mañana y hasta las 18. La Municipalidad de Rawson ha fijado ya hace unos años un criterio de construir esta posibilidad de comercialización para los emprendedores, los artesanos, los productores locales y en este caso regionales y a su vez brindar un producto a los habitantes, a los vecinos de la ciudad y también a los que se acercan un fin de semana que hacen este turismo regional absorbiendo los costos de la organización. Ustedes saben que se homologó hace pocos días una ordenanza en la cual el municipio de Rawson conjuntamente con el Ministerio de Ambiente van a avanzar en lo que es el tratamiento de los residuos pesqueros y estamos trabajando fuertemente en una alternativa que es contar con un espacio para que las empresas pesqueras puedan allí tener una planta de transferencia a lo que es la fábrica de harina de pescado de Madryn que sería, digamos, quien se llevaría por lo menos, no sabemos si el dotar en una primera etapa, pero gran parte de los residuos pesqueros. Hay otros desarrollos también incipientes de industrias que se han acercado de un bien para agregar valor, que como no están consolidadas, por ahí las voy a reservar, pero después, digamos, está la del Girsu, ¿sí? En la Torre Omega, digamos, la idea es que el Girsu, que al cual somos parte, todos los municipios del consorcio del Girsu, sea quien absorba los residuos pesqueros, no solamente nuestros, de Madryn también, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.